De la calle Toda la noche me mensajea Se hace la viola y me chorrea Porque quiere Caliente Que la arranque pa'l hotel Le gustan los pibitos juguetones Le gana hacerlo de muchas posiciones Se muere porque quiere Que la arranque pa'l hotel Una guachapiola Que se pone bien loca Y nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella se descontrola Cuando la brosa es sola Cuando yo me la arranco Ella siempre me pide más Y esto es que una calle gira Y se baila Con los parlantes y la vida Una guachapiola Que se pone bien loca Y nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella se descontrola Cuando estamos ya solas Cuando yo me la arranco Ella siempre me pide más Toda la noche me mensajea Se hace la viola y me chorrea Porque quiere Caliente Que la arranque pa'l hotel Le gustan los pibitos juguetones Le gana hacerlo de muchas posiciones Se muere porque quiere Que la arranque pa'l hotel Una guachapiola Que se pone bien loca Y nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella se descontrola Cuando estamos ya solas Cuando yo me la arranco Ella siempre me pide más De la calle De la calle La calle Récord 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 Récord